¡Hola, hola! Bienvenidos a MasterCook. Gracias por estar nuevamente con nosotros, mi gente. Bueno, vamos a continuar con las empanadas y les vamos a traer una empanada de pollo con queso. Buena no, buenaza. Comenzamos. Bueno, mi gente, vamos a comenzar haciendo nuestra masa, ¿de acuerdo? Báscula en cero, 500 gramos de harina, harina corriente, harina todo uso, siempre, siempre tamizando. De esa forma oxigenamos y si tiene alguna impureza, pues lo quitamos, ¿de acuerdo? En este caso, esta empanada es mucho más simple y hacerlo es más fácil. Ahí está, 500 gramos de nuestra harina. Entre mantequilla y manteca, estamos usando nosotros manteca animal, pueden usar perfectamente manteca vegetal, 125 gramos. Ahí está, nos hemos pasado una pizca más, 128, ¿de acuerdo? Vamos a preparar nuestros líquidos, báscula en cero, ponemos un huevo entero, báscula en cero, de leche, vamos a poner 120 gramos. Oye, ¿quieren sustituirlo por agua? Lo pueden hacer perfectamente. Bueno, 125, me he pasado 5, tampoco pasa nada. Báscula en cero, 5 gramos de sal, ahí está. Báscula en cero, 5 gramos de impulsor o polvo de hornear. Ahí está, 6, quitamos un poquito, ahí está. En la anterior empanada no os dije, pero por ejemplo, nosotros le ponemos 5 gramos porque estamos en altura. Pero si estoy sobre el nivel del mar, llegamos hasta 8. Báscula cero, azúcar blanca, 47 gramos, podemos llegar hasta 50, ¿de acuerdo? Y mezclamos un poco para que se vaya diluyendo el azúcar, el impulsor también y nuestra sal también. Con nuestra mano, más que limpia, mezclamos la materia grasa con la harina hasta lograr el famoso punto de arena, ¿de acuerdo? En nuestra anterior masa, donde hacemos las empanadas de carne clásico peruano, sustituimos en la harina 50 gramos de harina por maicena, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos 100% harina. Pueden ponerlo también maicena, ¿de acuerdo? Aquí hemos echado un poquito más de azúcar, lo han visto. La maicena le da mejor textura. Siempre es bueno tener varias alternativas. Ya cuando hagamos nuestras empanadas salteña, verán que es distinto. O incluso cuando hagamos nuestras empanadas criollas, ¿no? Clásico argentino. Ahí hay muchas recetas donde abusan de la materia grasa. Ponen mitad harina, mitad materia grasa. Entonces esas empanadas, aparte de tener mucha grasa, trabajarlo es un poquito más complicado. Pero ya va a depender sobre gustos, ¿no? Yo les garantizo que esta empanada o la de carne que hicimos están buenas a mi gente. Bueno, una vez tenemos el famoso punto de arena, añadimos la mezcla leche, huevo, sal, azúcar e impulsor. Y les repito que pueden cambiar la leche por agua, pero se nota la diferencia en cuanto a textura y a sabor. Bueno, mezclamos. Personalmente las masas me gusta primero trabajarlo en un recipiente como estos y luego ya lo ponemos en la mesa. Y mi gente, lo pasamos a la mesa. Importante también que al trabajarlo no hay que trabajarlo mucho. Esto no es pan. Hay que evitar que me forme liga, ¿de acuerdo? Trabajar como si fueran las masas quebradas, masa sablé, masa sucré. Esas masas de repostería, no es panadería. Ojo al dato. También es importante no pasarse de líquidos. Dependiendo la zona donde están, en vez de añadirle los 120 gramos de leche, si es época de lluvias, pues le agregas 100, ¿no? Y si ves que la masa, si la masa te pide, pues ya lo añades más. Ahora necesitamos que esta masa sí o sí tenga un reposo de unas dos horas en la refrigeradora. Vamos a partirlo en dos. Y lo vamos a envolver en plástico film. Importante que esté bien cubierto. Hay que evitar que entre oxígeno, porque el oxígeno me va a resecar la masa. Y al momento de estirarlo me va a salir como una costra. Ahora, llevamos al frío. Bueno, mi gente, vamos a hacer el relleno, ¿de acuerdo? Para eso vamos a picar cebolla muy, muy fino. Lo más fino que podamos. Cebolla morada, cebolla blanca, chalotas, lo que tengáis. Ya saben, la cebolla es uno de los máximos potenciadores de sabores. Y aquí tenemos ajos, también fino de finos. Y aquí viene lo bueno, mi gente. Ojo al dato. Aquí tenemos la báscula. Encendemos. Y aquí tenemos pechuga de pollo deshuesado. 229 gramos. A ver, tema muy importante. Ojo al dato. La gran mayoría de personas la pechuga lo ponen a cocer en agua, le ponen pimienta, le ponen toquecito de ajo, si lo que quieran, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que sucede? El sabor del pollo se queda en el agua. Entonces nosotros lo vamos a sellar ligeramente. Pero para que se haga rápido, lo vamos a hacer filetes. ¿De acuerdo? Entonces hacemos filetes guapos y lo sellamos. Aquí tenemos sartén acero inox. Le damos candela. Ya mi sartén está caliente. Y le ponemos 30 mililitros de aceite. No hay problema, porque luego en este aceite voy a rehogar mi ajo y mi cebolla. Y lo soltamos ahí suavecito. Veo que se puede levantar solo. Ya está sellado ligeramente. Y ahí está. Que se selle otro poquito más. Y repito, todo el sabor del pollo se va a quedar en esta parte aquí que está ligeramente pegado. Y se hace muy rápido, ¿por qué? Porque lo he troceado muy fino. Lo ponemos en la tabla. No hay problema de contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque lo vamos a volver a cocinar. ¿De acuerdo? Mira, tengo buen de aceite. Pongo 5 gramos de ajos y 20 gramos de cebolla. Importante rehogarlo. Añado 10 gramos de mantequilla. La mantequilla recién ahora, porque ahora lo van a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Rehogarlo a fuego muy, muy lento. Nosotros troceamos nuestro pollo. ¿De acuerdo? En tiras ligeramente largas, como si hubiéramos deshilachado. O quien quiere lo deshilacha con contenedor. Ahí tenemos nuestro pollo. Reservamos. A ver, básculo en cero. Tema importante. Prohibido parpadear. Y harina. Harina 15 gramos. A esto sí necesito matemática, precisión, mi gente. Esta harina lo añado aquí. Vamos a sofreírlo para que pierda el sabor de harina. Y la harina, cuando se fríe, me va a soltar unos aromas, principalmente, a frutos secos. Esto lo que estamos haciendo, si quitamos el ajo y la cebolla, sería un roux. ¿De acuerdo? Y, mi gente, ya veo que mi harina se ha sofrito. Le añado 100 mililitros de leche. Y ven qué textura. Me ha espesado. Aquí tengo caldito de pollo. 50 mililitros. Si no tienen caldo de pollo, le ponen total 150 mililitros de leche. Añado mi pollo. Un poquito importante que hierva. Aquí estamos moliendo pimienta blanca. Y sal. 4 gramos de sal. Movemos bien. Y, como pueden ver, mi pollo, ya con mi ajito, cebolla, una especie de salsa, subois. O, podríamos decir, bechamel o también salsa blanca. Ya tiene un toque más que especial. Ya le he puesto el toque de sal y pimienta. Probamos. Buenazo. Apagamos. Esperamos que enfríe. Cuando enfríe, le vamos a añadir queso. Puede ser el queso que quieran. Nosotros le vamos a meter mozarella. ¿De acuerdo? Importante que enfríe. Volvemos cuando enfríe. Bueno, mi gente. Aquí tenemos nuestro relleno. Nuestra farsa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto tenemos. Encendemos báscula. Ponemos tara. Y 346 gramos. Báscula en cero. Y aquí tenemos el queso rallado. En este caso es mozarella. Ustedes pueden poner otro tipo de queso. Edam. O el queso que quieran. ¿De acuerdo? Añadimos queso mozarella. Va a ponerle con 50 gramos. Nos basta y no sobra. Y lo mezclamos. Es importante ponerle el queso. Sobre todo si es mozarella. Cuando está frío. ¿De acuerdo? Porque si lo ponemos cuando está caliente. Pues se va a fundir. Y no vamos a poderle dar. Ahí tenemos nuestro relleno. Para nuestro. Para nuestra empanada de pollo. Buenazo. Miren. Tiene buena textura. Está. Podríamos decir. Un poquito espeso. Pero esto. Cuando se calienta. La bechamel. Se va a soltar. Y el queso. Estiramos nuestra masa. Bueno mi gente. Vamos a estirar nuestra masa. Solo la mitad de lo que hicimos. ¿De acuerdo? Aquí está nuestra mitad. Harina. Esto creo que sobra. Y aquí está. Importante. Que tenga un rodillo. Con mucho peso. Buscamos un grosor. De unos. Tres milímetros. Más o menos. Repito. La masa que hemos hecho. Nos alcanza para 25. 25 empanadas. Ahí está. Más o menos. Aquí tenemos un aro. Del número 12. Procedemos a cortar. Con esto bastisora. Bueno mi gente. Vamos. Bueno. Vamos a rellenar nuestras empanadas. Ojo al dato. Un recipiente con un poquito de agua. A ver. No lo vamos a poner nada. Solo va a llevar el relleno. Pero. Podrían ponerle un factor sorpresa. Un factor sorpresa. Por ejemplo. Un poquito de pimentón so asado. Mojamos solo la parte de abajo. Y. Doblamos ahí. Importante. Pegar muy muy bien. Estos bordes. Apretamos bien bien bien. Por eso precisamente lo mojamos. Para. Que pueda. Cerrarse bien. Un pimentón so asado. Cubitos de pimentón so asado. O cubitos de ají amarillo. No le venía bien. Le venía. De lujo. De acuerdo. Si hacen mucha. Me he pasado de relleno. Importante. Que tenga la cantidad necesaria de relleno. Porque luego me puede reventar. De acuerdo. Y al momento. De cerrar. Aparte de cerrar. Lo que hacemos también. Es. Quitar el aire. Porque el aire. También con el calor. Se dilata. Y. Es el otro. Que también me puede. Reventar mi. Empanada. Mojamos la parte de abajo. Apretamos fuerte. Que quede. Un buen espacio. El repulgue. Hay mil formas de hacer. Para mí. La más. La forma como mejor me desenvuelvo. Es haciendo esto. Ahí venimos. Ahí. Al estar a temperatura ambiente. Y. Tendría que. Ayudarle con un poquito de agua. ¿Ve? Para garantizar. Que pegue bien. En este caso. A los otros. No hay problema. Porque ahora. Cuando lo pintemos. Ya también. Me va a solucionar. Ese pequeño dilema. ¿Ve? Mojas un poquito. Aquí tenemos una yema de huevo. Echamos la misma cantidad de leche. Y lo batimos. Y. Aquí tenemos una brocha. Y le damos un brochazo. Oye. ¿Por qué no pintamos en el papel? Porque. ¿Ven esas gotas que ha quedado por todo ahí? Pues esas se van a terminar quemando. Si yo lo pinto en el papel. Aquí tenemos nuestra placa. Obviamente con papel. Papel manteca. Tiene un montón de nombres. ¿No? Ponemos en nuestra bandejita. Bueno mi gente. Apagamos el horno. Y retiramos nuestras empanadas. Buenas. ¿No? Buenasas. Bueno. Aquí están nuestras empanadas. Vamos a dejarlo. Unos 20 minutos. Para poder emplatarlo. Si ahora lo quitamos. Como ven. La empanada. Se ha adherido. Al papel. ¿De acuerdo? Ahí tenemos. Vaya chuladas. Vamos a abrir uno. Miren. Aquí tenemos una abierta. Vamos a dejarlo hasta el medio. Ahí para la foto. Lo he dicho. Empanada de pollo. Con queso. O reciente estandarizada. Receta al desnudo. Bueno mi gente. Ahí tienen. Nuestra empanadita de pollo. ¿De acuerdo? Una receta estandarizada. Con sus pesos y medidas. Para que puedan aplicarlo. En vuestros emprendimientos. Les recordamos que. Suscribirse al canal de MasterCook. Es completamente gratis. Y de esa forma. Nos estarán ayudando. Para seguir viniendo. Con más recetas. De este tipo. Recetas al desnudo. Ya saben que el secreto de MasterCook. Es que no hay secreto mi gente. Entonces cuando. Miran nuestro vídeo. Por favor. Darle me gusta. Comenten. Compartan. Y de esa forma. Nosotros. Seguiremos viniendo. Con más recetas. YouTube nos seguirá recomendando. Y nuestra comunidad. Seguirá creciendo. Estuvo con ustedes. Su amigo. Víctor Heredia. Nos vemos. En la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.